Está nevando por segunda vez esta semana en Pekín. Las autoridades han emitido una alerta naranja por tormentas de nieve en la capital. Han cerrado guarderías, escuelas de primaria e institutos de secundaria y se han impuesto las clases online hasta nuevo aviso. El aeropuerto sigue operando, aunque se han suspendido un centenar de trenes entre Pekín y otras grandes ciudades como Shanghái o Wuhan. Se pide a los ciudadanos que reduzcan la movilidad y que si necesitan viajar lo hagan en autobús y en metro. También que limiten el uso del coche y que no utilicen bicicletas, aunque estamos viendo circular algunas. Se espera que mañana nieve todavía más y esa nieve llegará acompañada de una ola de frío. Después del octubre más cálido en décadas, este diciembre podría ser el más frío en Pekín en muchos años. El sábado se esperan temperaturas de entre menos 8 y menos 18 grados centígrados. Hay otras cuatro provincias en China en alerta amarilla y a partir de mañana esas tormentas de nieve pueden golpear también a provincias más al norte.